Comenzamos la rueda de prensa, por favor recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Comenzamos, Alex. Alex Algeo, Real Madrid Televisión. Bueno, tiene un nuevo número, esta es una nueva temporada para usted y tiene nuevas emociones, nuevas sensaciones. Sí, efectivamente, es una nueva temporada que va a empezar y espero que esto me permita empezar con una nueva base. Me gustaría ir hacia adelante, seguir mejorando y no es que tenga nuevas resoluciones, sino que tenga buenos pensamientos, digamos, con buenas sensaciones, con ganas de mejorar. Y efectivamente, es una nueva etapa. Después de cinco años en Madrid, espero pasar un nuevo peldaño. Me gustaría saber, después de lo que han dicho los medios, si ha pensado en irse, en buscar un nuevo equipo, después de no haber jugado tanto en los últimos partidos con el Madrid. Y terminar la temporada sin jugar la final de Liga de Campeones, sin participar en la Eurocopa, es verdad que fue un poquito difícil para mí. Y en este inicio de temporada intento dejar estos aspectos negativos detrás, quiero pasar página y creo que en Madrid se reúnen todas las condiciones para que yo pueda seguir mejorando. Bueno, tengo la suerte de estar en un club como el Real Madrid, este gran club es una gran oportunidad para mí y yo quiero seguir aquí y durante mucho tiempo. Salud Rafael, Melchor Ruiz de la Canena Cope, quería preguntarte por un amigo tuyo, Paul Pojoa, imagino que sabrás que te vamos a preguntar por él. Quería saber si has hablado últimamente con él, se habla mucho de que puede llegar al Real Madrid, si habéis cambiado información, si él te ha preguntado, si tú las has aconsejado. Y si tú lo ves en el Real Madrid, ¿qué podría aportar Paul Pojoa a este Real Madrid que no tuviese? Sí, Paul Pojoa es amigo mío, he hablado con él de este tema, pero hace tiempo ya, y bueno, recientemente no, no sé lo que piensa, lo que opina. Y bueno, claro que es un jugador buenísimo, no sé lo que quiere, no sé lo que va a hacer, pero eso es suyo, yo creo que, bueno, nosotros aquí tenemos un buen equipo, un gran equipo, y bueno, el club decide de lo que quiere hacer, y yo no tengo que decir nada por eso. Buenos días, Rafael, y bienvenido. Rafael, ¿nos puede hablar un poco de su experiencia aquí en Marrián? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo se ha sentido? Pues está yendo todo muy bien, tenemos unas instalaciones muy buenas, el marco es ideal para poder trabajar, están todas las condiciones para poder entrenando, ir entrenando todos los días, y estar en buenas condiciones para preparar la nueva temporada. El equipo está trabajando muy bien, las condiciones son óptimas, es lo que puedo decir, estamos trabajando con mucha serenidad. Claro, Montero, Deportes 4. Hace tres días decían en Inglaterra que habías hablado con Mourinho para jugar en el Manchester United, y que lo habías rechazado, porque tú querías, entiendo, quedarte en el Real Madrid. ¿Qué nos puedes decir de esa conversación con Mourinho? Y si es verdad que tu sueño es quedarte aquí, y quieres quedarte aquí el año que viene. Sí, yo quiero quedarme aquí este año, yo creo que aquí está todo para mí, para seguir mi progresión. Yo creo que, bueno, el club, bueno, me siento querido por el club, me siento querido por la afición que siempre me trata casi como un canterrano. Yo creo que con los mejores jugadores del mundo aquí, bueno, hay todo para mí, para seguir mejorando, y tengo esas ganas de seguir mejorando, y dar lo mejor de mí, lo mejor de Varane tiene que ser en estos últimos años, y lo mejor está por llegar, y confío en mi futuro, y yo creo que en el Madrid voy a seguir mejorando. Buenos días, Rafael. ¿La llegada de un nuevo preparador físico cambiará las cosas? ¿Notas diferencias respecto a años anteriores? ¿Crees que te va a ayudar para la nueva temporada? Sí, es cierto que con el nuevo preparador físico hacemos un trabajo diferente, trabajamos muy duro, sufrimos mucho en el terreno, eso es una buena señal. No, es cierto que corremos más sin el balón, es un trabajo que se parece más al que hacía en Francia, especialmente en Lens, y de momento trabajamos bien, y espero que siga así, el objetivo es preparar la nueva temporada adecuadamente para empezar fuerte, y para terminar fuerte tenemos que estar bien físicamente, y estamos trabajando para ello. Es cierto que es mi sexta temporada con el Madrid, es la primera vez que trabajamos de este modo, y estamos muy contentos, sentimos que trabajamos mucho, muy bien. Buenas tardes, Antonio Meana, de la cadena SER, tu madridismo que no lo he demostrado en la respuesta que has hecho antes y en el campo todos los días, pero incidiendo un poco en la pregunta de Álvaro, quería saber si te costó decirle que no, por ejemplo, a Mourinho o al Manchester o al equipo que te llamaban, y cuál es tu pensamiento, sabiendo que a lo mejor no eres uno de los dos centrales, como te ha pasado el último año, con Pepe, con Ramos, tú que eres pieza fundamental en Francia, por ejemplo, cómo llevas a lo mejor ser el tercero, si se puede pensar que eres el tercero, con respeto. Bueno, en la vida se toman decisiones, yo hablé con el club, hablé con Sisu, y bueno, yo confío en que voy a seguir mejorando aquí, y que lo mejor de mí está por llegar, estoy convencido que voy a seguir creciendo, y bueno, en la vida se toman decisiones, y yo, bueno, este verano he tomado las decisiones de seguir aquí, porque quiero seguir aquí, y que estoy feliz en el Madrid. Hola Rafa, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión, esta va a ser tu sexta temporada en el Real Madrid, tienes solo 23 años, has jugado ya 150 partidos, y has ganado dos Champions, ¿te imaginabas esos números cuando llegaste aquí con 18 años? Gracias. No, 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 no podía imaginarme estos números, es algo, bueno, increíble para mí, porque, bueno, llegar aquí con 18 años, ganar dos Champions en tres años, y jugar estos partidos, bueno, para mí es todo positivo, yo creo que, bueno, este año más que nunca quiero solo disfrutar, aprovechar cada momento, porque es una suerte de llevar esta camiseta, y yo quiero solo disfrutar, y ser feliz, y, bueno, ayudar a mis compañeros, y trabajar duro para, bueno, quiero soltar esta camiseta, y quiero darlo todo. Caroline Stolotano, ICC.com, ¿Qué espera del partido del 27 de julio? Hemos trabajado muy bien esta semana, hemos tenido muchos entrenamientos seguidos, el grupo está muy centrado, muy motivado, y el objetivo de la pretemporada es estar a buen nivel físicamente, creo que estamos trabajando muy bien para el partido contra el París, y tendremos que trabajar más, es otra forma de preparación, y esto nos permitirá seguir mejorando, mejorar también físicamente, y, bueno, también en las tácticas, trabajar automatismos, pero el objetivo principal es estar en buenas condiciones físicamente, y este tipo de partidos nos permite llegar a ello. Muy buenas, Edu Pidal de Onda Cero. Dices que has hablado con Cizu, cuando llegaron mejor a todos los otros clubes, y que quieres triunfar en el Real Madrid, no sé si te ves, te ves a la misma altura compitiendo por un puesto con Ramos y con Pepe, te ves un poco por detrás con la posibilidad de llegar ahí, no sé si al inicio de temporada ves que hay las mismas opciones de que dos de esos tres seáis titulares. Bueno, yo creo que el equipo necesita a todos, mi objetivo es llegar a mi mejor nivel, yo creo que la competencia siempre es buena para el equipo, es buena para mí, es buena para los otros jugadores, y mi objetivo personal, individual, es sacar lo mejor de mí. Aquí Rafa, Carlos Forjan, es el diario AS. Supongo que habrá sido un verano un poco complicado para Karim Benzema, es quizás tu mejor amigo aquí dentro del Real Madrid, le conoces muy bien, ¿cómo le has visto en esta llegada a la pretemporada? ¿Él ha hecho un poco limpieza de cabeza con todo este tema de su selección, de no haber podido estar en la Eurocopa? Sí, yo creo que Karim está centrado en ponerse bien físicamente, como nosotros, es la pretemporada, necesitamos mucho trabajo para estar bien durante los próximos meses, y está centrado en eso, yo creo que está feliz, y está con ganas de empezar los partidos este año. Vamos a hacer la última pregunta, last question. Alberto Navarro, directo para RealMadrid.com. Pese a que el Real Madrid es un equipo que asegura más de 100 goles por temporada, los números defensivos también son excelentes, ¿cómo lográis ese equilibrio entre el ataque y la defensa? Bueno, yo creo que necesitamos equilibrio, yo creo que vamos a trabajar mucho la transición entre defensa y ataque, y cuando atacamos y defendemos, yo creo que, bueno, el equilibrio del equipo es muy importante, y bueno, defender juntos con todos es muy importante también, creo que luego a la hora de atacar tenemos un equipo con mucho talento, y es importante para nosotros defender bien, y tenemos siempre la posibilidad de marcar goles, así que cuando trabajamos todos juntos siempre hacemos buenos partidos. Gracias, gracias, gracias.